Compartimos una de las tantas actividades que propone el Jardín Huellitas para sus pequeños jardineros. Estamos cerrando este mes de abril con una actividad que hace referencia a la celebración del Día del Aborigen. La idea es trabajar con los niños ya que son muy chiquititos, trabajar siempre desde actividades que le puedan motivar. Por eso las señas eligieron un recorte de lo que es la vida de los aborígenes y decidieron tomar lo que es el teñido de telas. Para esto trataron de enseñarle de forma lúdica todo lo que es el proceso del teñido de tela y para esto los niños se fueron involucrando en todos sus pasos. Y la idea es que ellos vayan viendo ese paso a paso de a poquito. Y después la idea es que con nuestra salita de dos años que son un poquito más chiquitos es también involucrarlos y que puedan armar distintas estructuras siempre a partir de la base de los conocimientos que van aprendiendo día a día. Y por eso la idea es que puedan aprender a compartir, a trabajar en grupo que eso es lo que estamos fortaleciendo en este mes de abril. Y todos ataviados como los indiesitos con sus bichitas, con las caritas pintadas. La idea es que justamente tratar de remontarnos a esas épocas de los aborígenes y que los chicos conozcan ya de forma lúdica. Porque en realidad si nosotros comenzamos a hablarles seguramente ellos no van a entender. Entonces la idea es que ellos puedan meterse en la piel de esos aborígenes y que puedan representar, que puedan vivir como esos aborígenes. Así que las chicas previeron todo ese tipo de actividades y accesorios para que ellos puedan vivir un día distinto. Entonces los esperamos, los agasajamos de distintas formas. Y bueno, la idea es que ellos al encontrarse en el jardín puedan encontrar un mismo espacio, pero a su vez que esté organizado y ornamentado con un escenario diferente. Mientras las familias y el público del programa disfruta de estas imágenes, ¿qué se viene para el mes de mayo? Bueno, para el mes de mayo estamos preparando todo lo que es la fiesta patria. Así que realmente nos estamos abocando de lleno y pensamos darle muchas sorpresas a los papis. La idea es integrar en una gran fiesta que involucre a toda la familia. Estamos ultimando los detalles, pero sí, ya estamos programando todo. Así que vamos a contar con la familia y seguramente estaremos mostrando y formando parte de este mayo. Para que los chicos lo puedan vivir de una forma diferente y ya de pequeños que ellos vayan sintiendo ese sentimiento patria.